Me llamo Álvaro Manzano, soy el director musical titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Les saludo cordialmente y deseo transmitir el saludo de la institución a la que pertenezco. Vamos a compartir una experiencia musical muy especial. Conoceremos los diversos instrumentos que conforman la Orquesta Sinfónica, así como sus principales características. Tendremos la oportunidad de escuchar y ver a los maestros que son parte de nuestra Orquesta Sinfónica, de su Orquesta Sinfónica. Ellos van a interpretar sus respectivos instrumentos. La Orquesta Sinfónica en general es una agrupación musical que se ha ido formando a lo largo de los siglos de la mano de los grandes maestros. Así, la Orquesta ha llegado a constituirse en el instrumento musical más importante, en el instrumento musical más desarrollado. Este gran instrumento está capacitado para interpretar desde las más sutiles sonoridades hasta llegar a la más grande experiencia sonora. Una Orquesta Sinfónica está conformada por personas que interpretan los respectivos instrumentos. La Orquesta se compone de diferentes grupos instrumentales. Ellos son cuatro y son los siguientes. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento de madera, los instrumentos de viento de metal y los instrumentos de golpe o percusión. Ocasionalmente son parte de la Orquesta de instrumentos extras como el arpa, la guitarra, el piano. Buenos días, soy Yuri Sobolev, director musical asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Les voy a presentar a los instrumentos de cuerda. Durante los siglos XVI y XVII se produce un importante desarrollo de los instrumentos de esta familia. A finales del siglo XVII también se desarrolla la idea de las agrupaciones instrumentales y aparecen las primeras orquestas de cámara. La sección más grande de la Orquesta Sinfónica es de los instrumentos de cuerda frotada. Los cuerpos de los instrumentos están hechos de diferentes tipos de madera, pero la parte del instrumento que se encarga de realizar y producir el sonido son las cuerdas, que están hechos de nylon o de acero. Los músicos tocan las cuerdas con una barra de madera que se llama un arco. El arco consta de una cinta hecha con crinas de caballo que se puede aflojar o apretar por medio de un tornillo. El arco hace vibrar a la cuerda y asimismo se producen los sonidos musicales de esos instrumentos. A veces los músicos usan sus dedos para tocar las cuerdas. Este modo de tocar se llama yzicato. Ahora les presento al violín. Por primera vez en orquesta, el violín fue introducido en el año 1607, personificando las melodías románticas, heroicas y hasta cómicas. El arco consta de una cinta hecha con crinas de caballo que se encarga de caballo que se encarga de caballo que se encarga de caballo. Represento también el mate al aire que se encarga de caballo que se encarnga de caballo que se encarga de caballo que se encargumbラó. A continuación, les presento a una viola. Hola, soy Manuel Moreno, violista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La viola en su tamaño es algo mayor que el violín, por ello su sonoridad es más oscura y profunda. Sirve como puente entre el violín y el violonchelo. La viola, al ser ejecutada, se coloca igual que el violín. La viola, al ser ejecutada, se coloca igual que el violín. A continuación, les traemos a violonchelo. Hola, soy Isabel Delgado, violonchelista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador Les voy a presentar mi instrumento, el violonchelo Su origen viene del violín y pertenece a la familia de las cuerdas frotadas Ya que utilizamos el arco para efectuar su sonido A continuación, un ejemplo en un estudio de Sebastián Lid ¡Gracias! Finalmente, le damos una bienvenida al contrabajo Hola, soy Pablo Solís, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador El contrabajo es el instrumento más grande de la familia de la cuerda frotada Por lo tanto, es el que produce los sonidos más graves Se puede tocar tanto de pie como sentado Ya que tiene una pica en la parte inferior con la cual podemos ajustar la altura A continuación, un extracto de vocaliz de Rachmaninov ¡Gracias! 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 ¡Gracias!